y así es aquí continuamos con otro vídeo más muchísimas gracias a todos los amigos pues muy contentos y muy felices ya laurita pues ya le pasó el trago marco y le estuvimos dando las terapias fuera de cámara y además pues allí esa comida tan rica que nos preparaste el almuerzo esto es lo más bueno y porque va este va bueno nosotros somos plan hiladera como podemos decir este entramos a todo menos aunque allí con carmelo y darwin ha habido sus disgustitos pero pues sí pero todavía no había pagado lo que pasó allí de darwin se siente tranquilo no se siente tranquilo porque carmelo este hay me disculpa ramón pero yo no me siento nada tranquilo porque está este carmelo gracias yo no estoy diciendo nada mire don ramón yo aquí estoy honestamente si pero usted sabe lo que pasó don carmelo que se corrió darwin de aquí y usted quizá nuevamente y mejor se me está callado porque no hace que lo a usted lo respetaba carmelo solamente se aprovecha cuando si no me tranquilo ya todos modos va está bien pues este laurita ya laurita tiene su y me da no sé qué pues sí sí ahorita ella siente pena pero a la hora que está haciendo las cosas no no me va a disculpar todo lo que está pasando pero no se preocupe a la parte de este sinvergüenza si antes un ratito para no desaparece de ahí porque ya mientras no venga no de mí no no puede salir usted bien no está bien carmelo este por eso que ya no le cortó un día allí ajá está bien está bueno está bueno descanse un ratito pero trate de comportarse yo sé que ahorita usted quisiera desquitarse con carmelo porque pero ahorita aquí está también una dama presente va laurita hay que comportarlo mire le voy a pedir un favor ya que carmelo no respeta que laurita está enfrente a usted como una persona madura ya pues sí hágalo por laurita se ve feo que dos personas estén peleando enfrente de ella yo quisiera una pastilla pero no hay de no si es una pastilla no aquí no solamente que vaya hasta la casa no es que carmelo lo que quiere que no me le vaya a dar una va que si carmelo me la regalaron me la vendieron va que si a la próxima mi amor mira Ramón si está bien la mujer de carmelo es lo que carmelo hace aquí le gustaría carmelo le gustaría que dar que le fuera a cuentear a su mujer a querer tocar a su mujer no es que carmelo dar bien la ronchita que tiene es porque te encontró ahí con voz en la pila y lo encontró entonces darwin vendió y se le corrió pero ahora quiere darle su merecido nada de malo con platicar con platicar no necesita nada como siempre me han dado cosas es que ya a usted ya le había dicho es que yo a usted ya le había dicho que se aleja de mi mujer yo a usted ya le había dicho pero darwin si yo no estoy de verdad no es que como como mire don Ramón aquí presentado mire bien humildito porque soy humilde a lo último usted viejo pero ni por cerca es humilde viejo usted es un gran sinvergüenza como quiere que voy a que confíe en usted mira quieres que te saque la chiva al sol saquela pues mira vos te vas a comprar allá ya besate con la otra estate con la otra de la mano allá algo que carmelo no puede hacer sin irse a besar con otra yo aquí mire honestamente sentadito bien tranquilo lo que lo querés hacer para que no me ponga celosa ya pues ya hombre que va a pensar Laurita hombre la obra usted ya le hay que comporte si por Laurita ya comporte ignore ese señor usted ignore va que si yo no le gusta usted fue carmelo usted me disculpa por lo que esta pasando carmelo de balte es un señor que ya tiene el pelo blanco ya esta viejito no se comporta como una persona no 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 mire ah no mira su canerillo no tiene trap o ya existen los este hay un shampoo que se da para cubrir las canas ah ah donde donde usted va a echarse ah la mascarilla ah ajá hay spray negro para que le cubra todo el pelo blanco la obra que piensa todo usted pues va que usted estaba allí en ese en ese video cuando estaban haciendo la comida no te preocupes usted estaba allí en ese video cuando hicieron la comida y va que no pasó mas de lo normal no vaya entonces está bueno levante como un señor mayor carmelo no como un bichito berrinchudo el hombre si no me quedo de la panza mucho café como? ya que la carrera se hace el enfermo para que usted lo celebre mi amor mira y aquí estoy listo oiga que si usted le regala una pastilla que más de a no de mi a traerla ignorarlo es que vuelve a seguir la corriente un señor así se ignora por favor que vaya a quien? este que vaya a darme o que vaya no? las dos cosas le conviene vale más que decir quedarse callado a que o laura estoy oyendo porque si si carmelo lo está provocando usted ignore una gente así se ignora no se le sigue la corriente la niña y yo no pues ya la ahorita ya supo este contenerse ya ahorita ya está carmelo no se comporta ni porque esta la muchacha esta la laurita si crees porque estoy diciendo porque yo besándome con otra mujer lo hace para que no es mi hija siente pacumal pero lo amo y cree que no hay motivo entonces darwin? no no hay motivo puede inventar lo que quieras viejo pero no podrás ya darwin lo amo y no creo nada la cizaña es peor que carmelo pues a mi hija le gris un gusto de él así que se ama vaya entonces pues yo entiendo a darwin porque allí pues no pudo hacer lo que le hubiese querido porque carmelo ahí se le ahuyento pero yo sé que ahorita bien tiene ganas yo pues la verdad yo tal vez si algún día alguien me viniera alguna persona que yo no tenga mucho contacto con esa persona le pudiera creer pero de carmelo no a carmelo no le puedo creer ni media palabra esta oyendo a carmelo? si no en verdad si otra persona me viene por el chisme algún día si se lo pudiera creer tal vez pero de carmelo yo como soy humilde por eso que me dicen cosas y mire yo calladito usted pero ni por ser que es humilde maestro para que eres de lo que es? soy humilde y soy callado ah si se nota se le nota maestro yo lo voy a respetar para que si? empiece a respetar usted yo yo me gusta todo y mire aquí estoy sentadito y voy a irme reno a carmelo tiene que respetar a su esposa ay bueno ay dios yo ya no sé ni en que va a terminar esto mirada Ramón yo te voy a decir algo me vas a perdonar y me vas a disculparme si no si por mi no hay problema pero ya ya Darwin usted ahorita yo lo entiendo pero tampoco tiene que comportar estamos en grabación hombre ahorita para compartir bala ahorita no se puede ir tampoco porque a personas por estos caminos que no van a decir que loco vivimos aquí ajá pero Darwin supuestamente Darwin lo conoce como un hombre centrado pero grandes gritos van a decir a ver que le ha agarrado dejo si con cortese no pero no se puede ir carmelo porque si no si porque si usted se va ahorita lo hubiera sacado ya no necesario que hay que me quiero ir mal por eso ah pues sí pero dígame solo porque si el tema de usted tiene que si así como le gusta andar este con ganas de no de mí entonces tiene que aguantar también no pero usted lo que ya cuando Darwin quiere darles un merecido lo que hace me voy me voy no no me guste echándole más daña al huevo no lo que pasa que tiene que si usted es este el que hace las cosas todas cosas tiene su consecuencia entonces pues es de saber afectar ah me gusta pues sí pues por eso si le gusta carmelo pero no tiene que no tiene que andarlo haciendo pues sí pero calle San Ramón ya no platicamos de eso porque yo ganas de irme en vez de algo desesperado ah pues sí pero aunque tenga ganas de irse no puede carmelo pero yo me quisiera ir ahí es porque mire el grande perrinche que hay que pelear no viejo quien es estacionar el perrinche usted el perrinche usted es el perrinchudo porque usted hay que ay me voy hay que yo nada ay que yo estoy aquí no acepte sus errores un error cometido de haber venido aquí a esta casa ah pues sí pero usted vino vino y armó pleito yo venía a visitarlo pa ajá no he venido a discutirme con nadie de ellos si pero esa si yo ya lo quisieras ver sacado baje la voz mi amor baje la voz baje la voz ya no le faltemos respeto a Laurita ni a los amigos ni a don Ramón si el aspecto se va a llevar de nosotros no por eso por mi no hay problema pero darwin si usted quiere arreglar las cosas ahí con mencho pues hagan a solas a solas a solas a solas no y tampoco a buenas que darme tiene que poner respeto porque si no exacto pero Ramón para que aún no está discutiendo mucho como que a la vez que si no quiere que discutamos entonces mejor quede callado y váyase a la casa no no se puede ir porque está trabajando también bien bueno que no entiende ni darwin y carmelo la verdad que nosotros lo sentimos no de los dos lo sentimos rara porque no agarran ese escoba el otro no el otro sigue el berrinche y por qué no agarran ese escoba mejor nos ponemos a bailar no para que le den a las cosas y por qué se quiere ir por carmelo sigue con que me voy pues sí pero por qué se quiere ir porque cuando estando de mi sola no 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 dice me voy para que no darwin no sospeche hay que darle y decir es que mira la escoba que tiene pues sí pero así como usted le gusta estar con uno de mí tiene que estar ahorita aceptando las cosas porque usted dijo me voy me voy y no tiene que ser así porque por eso pero así como dije ya no de mí tiene que tiene que y usted cree que fuera bueno que me desarme el palo de la escoba no no se lo va a desarmar no más se lo va a quebrar va va que lo he estado diciendo dos cosas va a ser de ese palo sí yo sé yo sé pero bien está bien entonces ay laurita yo sé que usted se siente incómoda laurita sí ay discúlpenlo qué piensa usted de estos dos ay no no sé qué pensarlo está en serio está complicado y que también me cuesta pensar don Ramón con oír que esta discusión de estos hombres sí yo sé darwin le digo evite no le siga la corriente ignórelos pero no él se pone que leo uno y leo el otro me pone más mal a mí ay sí bueno está serio darwin ya tiene que comportarse yo creo que hoy en este día este noemín han habido cosas buenas pero también ha habido cosas malas sí está serio está complicado porque así como han habido tristeza por parte de de como que se llama laurita pero la obra ella pues sabe no evita todo lo que seremos papito seremos papito darwin será que no emite embarazada no sé ahí salió con náusea lamentablemente no pueden enfocarla porque falta el respeto pero está bueno pero este que tal va a ser papito puede ser ah como dice Carmelo no 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 si va pues no molesten a pirulay ajá en serio que tal fuera tú viene embarazada no de mí ay que bien para darwin ajá para que sí pues sí pero que fuera de darwin ah pues sí de darwin o quisiera que fuera suyo no de darwin puede ser de darwin no de darwin no de darwin suyo le doy si fuera papá bueno bienvenido sea si fuera bueno si la verdad si y que pues hay que darle la bienvenida al niño no el que tiene que estar con ella es darwin en estos momentos para la hora si no tiene que ser este carmel no pero y por qué pues si ella si ella no pide ayuda pues es porque está bien mire Don Ramón ya se lo va a llevar darwin que no se preocupe ay ya me afligí mire ah pero por qué y para qué va a venir usted para todo no de ver si dice que como amigos que somos no me gustaría ver enfermo si yo sé pero darwin pero no tiene por qué este preocuparse más de lo demasiado yo sé que porque son amigos para darwin pero no tiene que pasarse no la verdad no cua así es bueno pues saluditos para todos los amigos muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy en este día lamentablemente pues las cosas no están saliendo tan bien como quisiéramos pero algo es algo va Laurita algo es algo ajá algún saludo que quiera mandar Laurita algún saludo ay este ahí a un amigo que tengo ahí que me escribe saluditos él ya sabrá que bueno saluditos para ahí solo para él para sus hermanos no la ven ah bien hay un saludito para mis hermanos ya ya sabrán que es hermana zomba si usted Carmelo algún saludo bueno un saludo que va para don Francisco este San Salvador y un saludo para Estelita Morazán un saludo para Fran y un saludo para para la amiga Edith Edith ajá Edith para todas estas unidades ahí viene ya Noemí ya viene Noemí aquí estaban comentando que pueda que seas mamá ay que lindo ay Carmelo ay que viene ay señor no no se sabe en fin no lo remonte que era que me estaba sintiendo un poco mal del estomago ah pues no tengo ya casi un aproximado de 15 días que casi no como tortilla ah pues bien pues hay posibilidades que sean papitos otra vez con Darby ay que lindo fue bueno vamos a ver que es lo que pasa más adelante invitamos a todos los amigos suscriptores que nos pierdan el video nosotros despedimos y nos vemos en un próximo próximo